¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Daroba Daroba Hoy se lo viste, mirále en la cara y está todo feliz pero creo que el perro cometió un grave error porque nunca le puede dar la mano a un ruso porque ya ves, su amigo se tira un ruffle a mow y hacen un video viral en internet, pero no ven al perro, míralo todo lindo cuando da la mano, todo feliz pero no, porque tú sabes que Pero los perros son útiles en todos lados, como en Gringo Land, donde están estos gringos virgenes usando a su perro para sacar del diente a su hija. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Ava, por favor, dale a la pinta. ¡Lo haces! ¡Lo haces! ¡Vamos a ver! ¡Bien, tenemos la sangre! Pero sí, quiera a tus perros, porque si no, te quitan un diente o no te dan la mano. Es solo un consejo. Y como siempre 2013, si te gustan los videos, dale me gusta porque me encanta cuando te gusta.